Gobierno de Caldas, territorio de oportunidades. Bienvenidos al informativo institucional del Gobierno de Caldas, territorio de oportunidades. Este mes, el mes de abril, el mes de la educación, el Gobierno de Caldas estará embarcado en el sector educativo en diferentes actividades en sus municipios. Este es un programa especial en donde ustedes podrán ver todo lo que ha hecho el sector educativo en el territorio de oportunidades. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en arroba gober Caldas en Twitter e Instagram y gobernación de Caldas en Facebook. Mi nombre es Alejandra Loaiza y estos son los temas que desarrollaremos hoy. Hoy en Territorio de Oportunidades, con nuevo simulador virtual comenzó el concurso Saber Caldas. El propósito es motivar a estudiantes de media académica a prepararse antes de la prueba Saber 11. Abril, mes de la educación en el territorio de oportunidades. Un gran logro en indicadores de desnutrición alcanzó Caldas al pasar del 4.7% en el 2004 al 0.77% en el 2017. Gobierno seccional invierte cerca de 770 millones de pesos en proyecto de seguridad alimentaria y nutricional. Mañana, 5 de abril, último día para aprovechar el 10% de descuento en pago de impuesto de carros y motos. Aproveche los horarios extendidos en Fundadores y Cable Plaza. Esto y más en Territorio de Oportunidades. Caldas recibe 296 docentes ganadores del concurso para provisión de cargos vacantes en 13 áreas de aprendizaje. El gobierno de Caldas, a través de la Secretaría de Educación, les da la bienvenida al mejor ente territorial del país. 296 vacantes en 13 especialidades o áreas de aprendizaje se aprovisionaron. Este proceso se realizó en las audiencias públicas de cargos docentes y directivos docentes de listas elegibles enviadas por la Comisión Nacional de Servicio Civil, encargada de los concursos docentes en el país. Con la llegada de los mejores docentes del país al ente territorial de Caldas, se da un aporte a la meta de aumentar la calidad educativa. Los hemos comprometido con el proyecto de vida de las niñas y niños en nuestro departamento. Les hemos informado y les hemos contado todos los programas que está llevando a cabo la Secretaría de Educación y la importancia de la labor que efectivamente hagan ellos para que los niños tengan buenas competencias, sobre todo en lectura y matemática, que es lo que les da las bases para avanzar en la secundaria, media y posteriormente en la universidad. Durante el 2016 se inició el proceso para proveer 436 vacantes. En el 2017 la Secretaría de Educación actualizó la lista de elegibles para un total definitivo de 665 vacantes ofertadas. Desde ese momento la Comisión Nacional continuó con el proceso de selección a través de los diferentes exámenes de rigor, en los cuales quedaron seleccionados 296 docentes y directivos docentes para proveer dichos cargos en Caldas. Ha sido un proceso muy rápido, ha sido un proceso muy ágil, ya que la plataforma en la que se trabajó este año, durante este proceso ayudó mucho a la agilidad, a que se seleccionaran las plazas de forma correcta, que las personas supieran cuáles eran las vacantes que estaban disponibles y eso facilitó mucho el poder llegar a este punto ya con plazas muy claras. Según la lista quedarán vacantes 364 cargos, los cuales estarán ocupados por docentes o directivos docentes en provisionalidad, mientras se convoca a un nuevo concurso docente. Igualmente se está a la espera de la lista de elegible en áreas como matemáticas, ambiental y orientadores escolares. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Con un simulador virtual comenzó el concurso Saber Caldas, con el que se pretende familiarizar y motivar a los estudiantes de la media académica a presentar las pruebas a Veronce que se realizan en el mes de agosto. En una plataforma de internet comenzó el concurso Saber Caldas. De esa manera la Secretaría de Educación Departamental pretende familiarizar a los estudiantes de décimo y undécimo con la prueba a saber que realiza el ICFES en agosto. La idea es institucionalizar este concurso para que sirva de pre-ICFES a los estudiantes. Hemos creado un concurso que se llama Prueba a Saber Caldas, que lo que busca es que nuestros 11.390 estudiantes de grado décimo y once, a través de una prueba de simulación para mirar el tema de calidad y cómo han hecho su aprestamiento, su aprehensión de los conocimientos en las áreas básicas, los chicos puedan presentar esta prueba este mes, en el mes de junio y la última en julio. De allí sacaremos, la de julio será online, con todo el rigor de pruebas ICFES, con cadena de custodia de las preguntas. Y lo que buscamos es darle un premio al primero, al mejor de décimo y al mejor de once de cada municipio. Este software emula la metodología de evaluación y calificación realizada por el ICFES. El reporte de cada simulacro llegará a las instituciones de forma individual con sus estudiantes. Estos datos permitirán corregir debilidades, pues muestra de manera específica las preguntas en las que falla o acierta. Después de ver tanta presión de alcaldes y rectores por hacer pre-ICFES, consideramos que no es pertinente y que lo que debemos hacer es montar nuestra propia esquema de banco de preguntas y respuestas. Lo más importante de esto es que los chicos, después de que hagan la prueba, se reunirán con los profesores del área para mirar qué contestaron mal, para que puedan hacer su, digamos, su proceso de mejoramiento. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. 251 normalistas que realizan la licenciatura en educación básica con énfasis en inglés, se reunieron para mostrar las experiencias exitosas de la formación docente en el aula. Los normalistas se benefician con la financiación del 95% de las licenciaturas y la idea es que los repliquen lo aprendido en los grados de primaria, entendiendo que se debe impactar los más pequeños para que más adelante se vean reflejados los resultados en los grados superiores. Este hecho ya se ve evidenciado en las pruebas a ver de tercero y quinto, en las cuales Caldas ha estado por encima de la media nacional. Otra noticia que se brindó es que el próximo año se quiere abrir una nueva cohorte de esta licenciatura, por lo cual se le pide apoyo al Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que a través de esta cualificación se puede tener un relevo generacional de docentes, no solo para Caldas, sino también para el país. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Mañana 5 de abril vence la oportunidad de pagar el impuesto de carro y moto con descuento. Esta información nos la ampliará nuestro compañero John Jairo Villegas. Hola Alejandra, hoy les estamos informando a todos los contribuyentes del impuesto de vehículo o motocicleta mayor a 125 centímetros sobre el último día que quedan para que paguen con el 10% de descuento. Nos encontramos con la jefe de gestión de ingresos del departamento de Caldas, Lissed Isaza. Lissed, vence entonces mañana el plazo, contémosle si se va a tener alguna jornada, plazos especiales o digamos jornada de trabajo para las personas que dejaron para lo último hacer el pago. Claro que sí John Jairo, estamos recuerde, mañana es el último día con el 10% de descuento. Es muy fácil, pueden acceder por medio electrónico a través de nuestra página web o acercarse a nuestros puntos de atención. Estamos en el Centro Comercial Fundadores hasta las 8 de la noche, Centro Comercial Cable Plaza y aquí en el punto de la gobernación de Caldas. Entonces es muy fácil, accedan a este beneficio del 10% de descuento. Las personas que por una u otra circunstancia no van a poder hacer su pago entre hoy y mañana, qué van a poder hacer a futuro o cuál es el siguiente plazo digamos en el tema tributario, calendario tributario de Caldas. Claro, recuerde que el calendario tributario del departamento es hasta el 5 de julio, entonces ya no obtendrían este beneficio, pero tienen plazo hasta el 5 de julio sin ningún tipo de sanción. Aquí vale la pena recordar la sanción porque en una ordenanza que se hizo, me recordará usted, le hicimos adelante cuándo fue que se generó, hay un pago obligatorio cuando no se paga, o sea una sanción que ya está definida y que eso va generando intereses y el contribuyente no la paga a partir de esa fecha. ¿Cuál es la sanción? Y recordemos entonces, hasta el 5 de junio sin ninguna sanción y luego de eso, ¿qué pasa? Mira, hasta el 5 de julio, el calendario tributario del departamento es 5 de abril, o sea mañana con el 10% de descuento y ya sin descuento estamos hasta el 5 de julio, a partir del 6 de julio tiene una sanción mínima de 190 mil pesos, más intereses moratorios. Entonces es muy fácil, póngase al día, estamos en nuestros puntos descentralizados para que pague su impuesto y evite cobros coactivos. Entonces si ustedes ven a alguna persona que le dice, todavía hay unas camisetas, pregúnteme aquí por la liquidación de su impuesto, pues para que aproveche. Hasta mañana, recuerde, se va a tener con el 10% de descuento, hasta el 5 de julio, tarifa plena y luego de eso tendrá usted que pagar la sanción mínima. Alejandra, continúe usted con más Territorio de Oportunidades. Así construimos oportunidades en el Gobierno de Caldas. Acelera el pago del impuesto de carros y motos con el 10% de descuento hasta el 5 de abril. Recuerde que la unidad de rentas tiene atención especial en los centros comerciales fundadores y cable plaza. Esta es la oportunidad para liquidar su impuesto con un 10% de descuento. Amigo conductor, no dé el pago. Mejor acelere el pago de sus impuestos vehiculares. Reciba el 10% de descuento por pronto pago antes del 5 de abril para la vigencia 2018. Aplica también para motos de más de 125 centímetros cúbicos. Ya sabe, acelere el pago y evítese sanciones. Unidad de rentas. Gobierno de Caldas. Así construimos oportunidades en el Gobierno de Caldas. Con respecto a la temporada de lluvias que comienza en el departamento, el director de la Jefatura de Gestión de Riesgo, Cambio Climático y Medio Ambiente, Félix Ricardo Giraldo Delgado, se encuentra con nuestra compañera Juliana Bedoya para ampliarnos esta importante información. Adelante. Alejandra, así es. En este momento me encuentro con el doctor Félix Ricardo Giraldo, jefe de Gestión del Riesgo, Medio Ambiente y Cambio Climático del departamento, quien nos va a hablar acerca de las recomendaciones que nosotros debemos tener para la temporada invernal que se acerca en el departamento, la primera temporada invernal del año. Doctor, muy buenas noches y cuéntenos cuáles son las recomendaciones que debemos tener nosotros y los cuidados para esta temporada invernal. Hola Alejandra, hola Juliana, así a todos los caldenses, buenas noches. Efectivamente, desde el mes de marzo inició la temporada de lluvias en el departamento de Caldas, la cual se está acentuando la primera semana del mes de abril y esperamos que vaya hasta finales del mes de mayo, inicios de la primera semana del mes de junio. Esta temporada de lluvias es una temporada de lluvias normal, una temporada de lluvias que digamos que es la normal, la típica para el primer semestre de cada año. Este año no está influenciada marcadamente por fenómeno niño o niña, o sea que vamos a tener periodos de lluvias o lluvias torrenciales, pues también vamos a tener un periodo de lluvias o lluvias leves y días soleados. Para los caldenses estamos haciendo un llamado para que estén atentos, estén alertas a las indicaciones de los consejos de gestión de riesgo a nivel local, para que hagan un monitoreo permanente de cuencas hídricas, de quebradas, con el fin de identificar señales de inestabilidad o señales que nos puedan indicar que se pueden presentar represamientos aguas arriba o que se está presentando problemas en la parte alta de la cuenca. También tenemos situaciones con los ríos Cauca y Magdalena, el departamento de Caldas, estas inundaciones son un poco lentas, pero digamos que desde el Consejo Departamental de Edición de Riesgo y la Jefatura de Edición de Riesgo podemos dar un comunicado con anterioridad del comportamiento de estas cuencas hídricas, con el fin de avisar a la población que habita orillas del río Cauca, particularmente el corregimiento de Abrauca en Palestina, y los que viven cerca del corregimiento de La Felisa y hasta la pintada para el departamento de Caldas, y los que moradores de orillas del río Magdalena, de la orilla del río Magdalena, con el fin de tomar las medidas y precauciones necesarias en caso de que estos niveles aumenten y puedan generar inundaciones en estos sectores. También tenemos que tener en cuenta que durante la primera semana del mes de abril se pueden presentar vientos fuertes relacionados al intercambio o la interfase entre temporada seca y temporada de lluvias. Estos vientos fuertes nos dan ya generado problemas, situaciones de vendavales en municipios como Norcácia, como Samaná, como Marquetalia, con afectaciones ya en varias viviendas, y se pueden seguir presentando durante estas semanas del mes de abril. La recomendación es para que hagan un repaso a las cubiertas de las viviendas, amaran adecuadamente las tejas, a la estructura de la vivienda, con el fin de evitar que éstas salgan expedidas por el viento y pueden generar lesiones y afectaciones de la misma vivienda. También un llamado para que estemos monitoreando permanentemente las cuencas, las partes altas de las cuencas, las montañas, con el fin de identificar señales que puedan indicar que se puede generar un deslizamiento, estos desaforamientos de agua, pequeños escarpes que puedan indicar que el terreno es inestable y se pueden generar deslizamientos que afecten o viviendas o represen quebradas, generando con las posibles avalanchas que hemos tenido últimamente en el Departamento de Caldas. Director, muchísimas gracias. Todos los caldenses ya saben, muy atentos a esta temporada invernal que se aproxima y también, obviamente, muy atentos a todas las recomendaciones que nos acaban de dar directamente desde la Dirección de Gestión del Riesgo Medio Ambiente y Cambio Climático del Departamento. Así construimos oportunidades en el Gobierno de Caldas. Gracias a nuestra compañera Juliana por esta importante información y por otro lado, la Agencia Colombiana de Área Metropolitana acompañará el proceso de conformación de la región Centro Sur. El Gobierno de Caldas indica que en estas regiones está el 60% de la población caldense y el 75% del PIB de Caldas. Nuestro gobernador tiene amplio interés en la conformación y el fortalecimiento de los lazos metropolitanos identificados en la subregión Centro Sur. Hay que destacar que la subregión Centro Sur ya está conformada como asociación de municipios. Para avanzar en la conformación del área metropolitana de Manizales, el Gobierno de Caldas tendrá el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos o No Habitat. Tenemos un área metropolitana que es un mecanismo mediante el cual se pueden aunar esfuerzos para que el desarrollo sea coordinado, más eficaz, más eficiente, más sostenible, en el cual la academia participa mucho en cómo se organiza o cómo se proyecta el crecimiento del territorio. Así que desde Azoarias aquí vinimos a decir que lo que se necesita y se requiera, respaldamos, que estamos en la completa disposición de apoyar. El apoyo se da gracias a un convenio que estableció la Asociación de Áreas Metropolitanas con esta agencia. Así construimos oportunidades en el Gobierno de Caldas. Un gran logro alcanzó Caldas en los indicadores de desnutrición al pasar del 4.7% en el 2014 al 0.77% en el 2017. Para lograr estos cambios en las condiciones de vida de la población infantil y en las madres gestantes con problemas de desnutrición del departamento, el Gobierno de Caldas invierte en promedio 770 millones de pesos en el proyecto Seguridad Alimentaria y Nutricional, una oportunidad para disminuir las brechas en territorio de oportunidades. Pues va a permitir que ellos mejoren muchas condiciones que les afecten sus condiciones de salud, que mejoren obviamente las posibilidades de acceder fácilmente a la educación. Muchos de estos niños incluso no van a estudiar porque no tienen las condiciones necesarias para presentarse a un aula de clases. La prioridad como Gobierno es garantizar mayor políticas públicas en seguridad alimentaria, especialmente en las mujeres gestantes, y para esto se ha logrado la financiación de 770 millones de pesos para que le demos continuidad durante todo este año a garantizar que las gestantes de nuestro departamento tengan un buen soporte nutricional. El programa de seguridad alimentaria y nutricional logra de manera transversal el compromiso de todos para sacar a los niños de la desnutrición aguda y evitar la desnutrición crónica. Este proyecto va a tomar desnutrición aguda y sobre todo embarazadas para asegurar que los nenés nazcan de buen peso, entonces vamos muy a tiempo asegurando un producto sano. Asimismo la Secretaría del Deporte, Recreación y Actividad Física de Caldas lidera programas de inclusión para niños y madres gestantes. Así construimos oportunidades en el Gobierno de Caldas. En el municipio de La Merced se evitará el desabastecimiento de agua y emergencias gracias a la nueva planta portátil potabilizadora de agua. Una planta portátil potabilizadora de agua con capacidad de tratamiento de 10.000 litros por hora y dos tanques de almacenamiento de agua de 3.000 litros cada uno fueron entregados al municipio de La Merced en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, con lo que el Gobierno de Caldas, a través de la Secretaría de Vivienda y Territorio, reafirman su compromiso con evitar emergencias y desabastecimiento de líquido vital en este municipio. Es una planta modular, se puede usar cualquiera con un solo tanque o con los dos, dependiendo de las necesidades que se tengan de acuerdo a la emergencia y con esto podemos garantizar que el municipio de La Merced va a contar con suministro de agua ante cualquier eventualidad o contingencia. El alcalde de La Merced, Carlos Quintero Álvarez, manifestó su complacencia con el PDA Caldas por situar en este municipio esta planta portátil que será usada únicamente en emergencias. La tendremos presta para cualquier emergencia poder suplir las necesidades de este vital líquido a nuestra comunidad. Norcacia, Villamaría, Paco, Aranzazo y Pensilvania también contarán con plantas de estas mismas condiciones. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas Y nuestro mono cabulla como vocero caldense destacó en el secretario de Deporte, Recreación y Actividad Física quien nos contará detalles de los juegos intercolegiados, supérate. Buenas doctor, ¿cómo ha estado? Hola mono. Usted sos el secretario de Deportes, ¿cierto que sí? Recreación y Actividad Física. Bueno, y muy animado porque ahora pues nos dimos cuenta que empiezan los juegos intercolegiados y es que hay muchas inscripciones. ¿Cuál es la meta para este año? ¿Cuántos inscritos hay? Bueno, sí, estamos felices porque los juegos intercolegiados, podemos hablar de ellos como la competencia escolar más importante que se da en nuestro país. La meta en nuestro departamento de Caldas es tener un poco más de 12.000 estudiantes inscritos, 12.100 estudiantes. A hoy llevamos un poco más de 2.800 estudiantes inscritos, pero es muy importante recordarle a toda la comunidad, a todos los caldenses que las inscripciones, por mucho que yo quiera hacerlas, no lo puedo hacer. Son directamente de las 165 instituciones educativas del departamento, los rectores, coordinadores académicos, coordinadores de convivencia, docentes de educación física y por eso la invitación a que los padres de familia busquen a sus docentes y les digan inscríbanme a los juegos intercolegiados, tengo derecho. Mire, este año estamos haciendo matrículas desde los 7 años a los 17 años, es decir, no hay excusa para participar. Los más chiquitos participan a nivel de festivales escolares, mini fútbol, mini baloncesto, mini atletismo, mini voleibol y así es que estimulamos y formamos nuestros semilleros deportivos para que ya de 14, 15 a 17 años tengamos una competencia muy fuerte y podamos, digamos que acrecentar el amor propio por el deporte y que el departamento de Caldas vuelva a sonar a nivel nacional. Bueno, hablemos de la fase regional de la cual Manzales fue elegida dentro del eje cafetero. ¿Qué significa para la ciudad y el departamento? Bueno, esto es, digamos que tiene un significado muy grande, pero antes de hablar de la fase zonal regional yo quiero recordarle a todos los que nos escuchan y nos ven en este momento que hay diferentes fases. La primera fase es esa fase intramural que es denominada los juegos interclases que cada institución educativa pues desarrolla al interior de su colegio. La segunda es la fase municipal, en esa fase municipal cada alcalde de los 27 municipios hace sus competencias municipales y posteriormente llega la fase zonal departamental que es los ganadores de los municipios los ubicamos en 4 o 6 zonas del departamento y allí sacamos un gran ganador por cada zona. Posteriormente, ese ganador por esa zona va a la final departamental y ahí salen unos únicos campeones que llegan al zonal regional. Ese zonal regional viene Caldas, Quindío, Rizaralda y Antioquia. Integramos dos categorías, rama femenino y masculino, alrededor de unos 1.600 estudiantes deportistas en la capital caldense y ahí nuestros ganadores van y representan ya a la región eje cafetero incluido Antioquia en la final nacional que se desarrollará en el mes de octubre en Barranquilla y también el que gane en Barranquilla va a la fase internacional, es decir, es la competencia escolar más importante y quizás ni los rectores muchas veces saben, ni los alcaldes muchas veces saben, ni los padres de familia y por eso la importancia de que hoy todos vayan a hacerse matricular en cada institución educativa. Perdón, doctor, ¿cuántas veces se ha realizado eso aquí en nuestra región? Bueno, hace mucho rato no se hacía, estamos hablando de que la última vez fue hace por ahí unos ocho años que fuimos locales o un poco más, este año logramos traer esta localidad porque es que recordemos que no solamente es que seamos locales y tenemos el respaldo de nuestra ciudadanía, es que dinamizamos la economía a través de un turismo deportivo, llamémoslo así, los hoteles venden, los restaurantes venden, el señor del agua, el de las paletas, mostramos nuestra ciudad como turismo, eso es muy importante en nuestros escenarios deportivos, ganamos todos, adicional que nuestros deportistas tienen el respaldo de toda su hinchada, esperemos que de verdad tengamos una gran representación de nuestros conjuntos deportivos y que el departamento de Caldas siempre sobresalga, obviamente con formación integral y con juego limpio. ¿Qué están haciendo como para que los rectores se enteren? Bueno, hemos trabajado mucho, lo primero que hicimos fue en conjunto y de manera transversal, como lo quiere el señor gobernador, fue con el secretario de educación, el doctor Fabio Fernando Arias, hicimos una reunión con los 165 rectores en los cuales contamos cuál es la estrategia que estamos llevando a cabo para que ellos se enteren, para que los docentes de educación física se enteren y también un equipo, un talento humano que tenemos desde la secretaría con todos nuestros contratistas, son alrededor de 90 personas que están visitando instituciones educativas, están visitando los municipios y por otro lado la reunión con los coordinadores de deporte y directamente con los alcaldes buscando que ellos se concienticen de que realmente podemos hacer más por los juegos intercolegiados, pero si tenemos un trabajo conjunto, si es un trabajo digamos que aislado del departamento, los municipios, los rectores, los docentes de educación física y los padres de familia, hemos tenido una estrategia, esperamos que al 23 de marzo tengamos, ojalá, estos 12 mil inscritos. Pues entonces, que se pongan pilas en las diferentes instituciones, para que manden esos muchachos y participen a nivel local, regional, nacional y hasta internacional, que vamos a saber que saquemos un muchacho de estos en una de estas categorías, bueno entonces anímense pues. Así construimos oportunidades en el Gobierno de Caldas. Y terminamos el programa institucional del Gobierno de Caldas, durante esta media hora informativa pudieron ver todos los programas que se realizan en sus municipios, terminamos recordándole a los contribuyentes que hasta mañana 5 de abril pueden pagar o liquidar sus impuestos con el 10% de descuento. Si quieren volver a ver esta emisión pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en YouTube Gobernación de Caldas o a través de nuestras redes sociales en arroba Gobernación de Caldas en Twitter e Instagram y Gobernación de Caldas en Facebook. Nos vemos el próximo miércoles de 7 a 7 y media por Telecafé. Gobierno de Caldas, territorio de oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!